Sí señor, perfecto, don Manuel Torres, se preparan los caballeros, se preparan los hombres. Sí señor, ya vamos entonces para hacer registro de la categoría varones, ya parte con el 1.74 y precisamente ya están adelantando esta prueba aquí en la capital del norte de Santander. Estamos hablando, estamos hablando de Willy, Willy Williams Venegas de Bahía Sky de Magdalena. Sí señor Willy, vamos a ver el mono que pasa aquí, el catín, que pasa de manera extraordinaria metiendo el patín, metiendo la goma, la espada. Ya corre entonces, en estos momentos se prepara Alejandro Tavares de Berenice Moreno, patín club de Bolívar. Tavares con el dorsal 98, vamos a ver concentración total, va a sonar la chicharra y se van a buscar el mejor tiempo. Ya caen sobre el primer codo, el recodo de esta pista de 200 metros del Enrique Lara Hernández. Sí señor Alejandro Tavares que corre en estos momentos por Bolívar y también hace participación el deportista Santiago Arbeláe de Correcaminos, Correcaminos Neiva y de Huila. Tavares que pasa en la primera posición, Don Manuel metiendo el patín, vamos a buscar el tiempo, el registro. Alquimateriales Noriega también respalda el patinaje, Alquimateriales Noriega, la mejor opción para la construcción. Puede llamar usted al 315-640-3868, está ubicado Alquimateriales Noriega, Saz, en la avenida Quinta, número 7N154, en la zona industrial. Alquimateriales Noriega, Saz, le dice sí al patinaje de norte de Santander. Y lo mejor en divisas, en Cúcuta, en el centro comercial de Alejandría, está Movicambios, por la entrada 6, por la avenida 6, Movicambios. Que tendrá prueba, que va a buscar cupo en la selección Colombia, Camila Torres. El saludo especial que ya se conecta también con nosotros. Saludo para Don Osvaldo de Movicambios, allí en el centro comercial de Alejandría. Están conectados ya con lo mejor del patinaje. Usted puede llamar al 583-4545, cualquier información, en tema de divisas, ahí está Movicambios. También, Manuel, déjeme decirle que Inmobiliaria Tonchalá, que es una empresa líder, constituida en 1978, Inmobiliaria Tonchalá, y actual miembro de la lonja de propiedad Raíz de Norte de Santander, y los colores de nuestro país. Esta gran fiesta del patinaje, más de 300 participantes. Don Manuel Torres, entre caballeros, entre damas, entre categoría prejuvenil, juvenil. Más de 300 deportistas, la aceptación para venir a nuestra ciudad, a la capital del norte de Santander, para seguir con esta quinta válida nacional de patinaje. Están en estos momentos en competencia, Edwin Alexander Estrada, de DRC del Valle del Cauca, y aparece con el 17, Jaime Rodrigo Uribe Mogollón. Saludo especial para todos los cibernautas que se conectan con nosotros, que están viviendo la fiesta del patine, desde la ciudad de Cúcuta, desde la capital norte santandereana para el mundo, y todo el país. También, bienvenidos a Cúcuta, bienvenidos a este escenario. Ecuador, que están con nosotros, también de Estados Unidos, y por supuesto la gente que ya nos empieza a escribir desde el vecino país, en Venezuela, desde Barinas, apoyando a nuestro club ICPT de Venezuela. Estamos a través, a través de la página de la Liga Norte Santanderiana, de este deporte, viviendo la quinta válida nacional de patinaje. Sí, señores, IPS CINSA Emergencias, nuestra prioridad es usted y los suyos. IPS CINSA Emergencias, ambulancia a las 24 horas, está en los mejores eventos de nuestro departamento, siempre eventos deportivos, y hoy no es la excepción, en la quinta válida nacional de patinaje, categoría mayores, que se conecta con centrales eléctricas de Norte de Santander, CENSE, del grupo EPM, que respalda el patinaje norte santandereano, también lo hace CONFANORTE, la caja de compensación CONFANORTE de Norte de Santander, que está acá, precisamente, en el escenario, haciendo presencia, CONFANORTE, donde queremos estar, y a Ferco Limitada, que le dijo sí, respalda el patinaje, a la escuela de formación de la Liga de Patinaje de Norte de Santander, Ferco Limitada, originando desde Cúcuta, de esta información, y la quinta válida...